Adelantamos en los títulos del noticiero de hoy que, atención automovilistas, porque todavía no está llegando la patente física, el correo postal, pero ya se puede consultar en la web de la provincia, en el aplicativo de API, Administración Provincial de Impuestos, cuánto sube la patente automotor respecto al año pasado. Y le doy el porcentaje promedio, que casi es generalizado, 50% de aumento respecto a lo que pagó el año pasado a este año. Usted me dirá, es una suba fuerte. La mayoría de los impuestos van a terminar subiendo por lo menos eso, pero claro, de manera gradual. En el caso de la patente automotor, usted pagó la sexta cuota hacia fines del año y ya la primera que vence en febrero viene con una suba del 50%. Ese es el incremento promedio. La legislatura de Santa Fe, lo habíamos contado hacia fines del año pasado, le había puesto un tope al gobierno de la provincia, 50% de incremento. Pensábamos que iba a ser algún caso aislado. Cuando chequeamos con la Secretaría de Ingresos Públicos de la provincia, hemos detectado que en realidad es el promedio que la gran mayoría de los automovilistas santafesinos va a pagar 50% de aumento en la patente automotor. Recuerda, es un impuesto provincial que en un 90% se coparticipa en los municipios. Va a cada uno de los gobiernos locales donde está sentado el auto en cuestión. ¿Por qué sube la patente automotor? Además de la carga inflacionaria, desde luego. Después hablaremos de lo que dijo el presidente al respecto. Pero sube por el incremento del valor de los vehículos. Los vehículos en promedio el año pasado subieron 100%. El doble aumentaron. Como la patente tiene vínculo con el valor del rodado, no solamente suben los 0 kilómetros, también el usado. Se da la paradoja en el país que usted compra un vehículo en 2015 y lo va a vender en 2020 más caro. Aún con la amortización que supone haber utilizado el vehículo y que tenga muchos kilómetros en calle. La evaluación no es una atribución de la provincia, sino de Nación, que lo toma en cuenta para la evaluación del impuesto a los bienes personales. Hay una tabla que se puede consultar y ahí uno ve cuál es el valor actualizado de cada uno de los vehículos. Hasta aquí la mala nueva. Vamos a la buena, si es que la hay. Si usted paga de manera anticipada, antes del fin de febrero, todo el impuesto automotor anual va a tener un descuento real del 35% sin tope. Por eso decimos real. Vieron que en algunas oportunidades, lo hemos charlado con Sonia, a veces incluso la carga del combustible te dice el 10% de descuento, pero como el tope es muy bajo, no termina siendo real. Acá el descuento es real porque no tiene tope. Pero claro, lo tiene que desembolsar de una sola vez antes que termine el mes de febrero. Por ejemplo, si usted opta por pagar cada una de las seis cuotas bimestrales, pero adhiere al débito automático, acá también hay un buen beneficio. Y esto para el que tiene algún problema de liquidez es recomendable. 25% de descuento. En vez de pagarlo, digamos, a través de alguna aplicación bancaria, si adhiere a través de API y de AFIP al débito automático, va a tener un descuento de una cuarta parte de lo que abona. Y finalmente, tener en cuenta que lo mismo que le estoy contando de patente automotor, corre para el impuesto inmobiliario. Usted ya puede chequear con el número de partida cuál es el pago anual y el pago para cada uno de los bimestres. Si paga anticipado, 35% de descuento. Si paga con débito automático, 25% de descuento. Y en el caso de la TGI, hasta fin de febrero lo puede pagar de manera anticipada, aunque allí el descuento es bastante menor, es del 15%. Las malas y las buenas en materia impositiva en un año cargadito de inflación. Las malas y las malas y las malas y las malas.